Hoy es martes 15 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Atención porque en las últimas horas, según una operación conjunta entre el CTE de la Fiscalía, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, capturaron a cinco personas señaladas de pertenecer a grupos guerrilleros que, según información, se encargaban de cometer diferentes delitos, entre esos, realizar extorsiones a ganaderos y comerciantes en el sur del Cesar. El 19 de diciembre secuestraron un ganadero en jurisdicción del municipio de Pailitas. Comenzaron a hacer exigencias económicas a la familia por más de mil millones de pesos. Finalmente, las negociaciones terminaron en 350 millones de pesos que esta familia entregó y logró la liberación del secuestrado. Sin embargo, la actuación judicial y militar siguió activa y hoy damos como resultado la captura de estas cinco personas que han sido enviadas a la cárcel. El resurgir del Partido Liberal es otro de los hechos positivos que deja el debate electoral del domingo 13 de marzo para el Departamento del Cesar. La llegada del joven Carlos Felipe Quintero a la Cámara en representación del Partido Liberal en el Cesar podría considerarse como la resurrección de una colectividad que venía de capa caída en el plano regional. Quintero recupera una curul que para el liberalismo era inalcanzable hace mucho tiempo. El último representante que batió el trapo rojo fue Pedro Muddy. Después lo intentó Arturo Calderón, quien pese a tener unas votaciones significativas en su empeño de ser gobernador, no le alcanzó para la Cámara. Cabe anotar que tras el triunfo de Carlos Felipe Quintero, serán muchos los soldados que dirán haber hecho parte del Ejército Rojo cuando en realidad los vieron en otras causas, que sería el caso de las concejalas María Muddy y Telma Gómez dejando azul a sus compartidarios con esa actitud. Distinto fue el papel que desempeñó el diputado liberal Jesús Suárez Moscote, quien mostró compromiso y lealtad por el Partido Liberal. Luego del envenenamiento masivo de mascotas que se presentó en el barrio Villa Jaidit de Valledupar, la Administración Municipal hace un llamado a la tenencia responsable de animales y rechazó este tipo de crimen. Estamos trabajando articuladamente para identificar qué fue lo que pasó acá con policía. Nunca se nos había presentado una matanza de esta manera, yo lo digo matanza porque fueron 12 animales que murieron. Volvemos a decirles que es importante la denuncia, porque sin denuncia no hay investigación. Indignados se encuentran los familiares y conocidos de Tania Lisset Ru Jiménez, ya que según manifiestan, debido a una supuesta negligencia médica que cometieron en la clínica Sinaibita y de Boscoña Cesar, la joven de 26 años perdió la vida. De acuerdo al informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el mes de febrero bajó el índice de accidentalidad en el departamento del Cesar. Una disminución de 12 y 13 fallecidos frente a febrero de 2020 y 2021 respectivamente, que si bien es un dato positivo el que haya bajado, pues sí tenemos que seguir trabajando articuladamente con las regiones. En el corregimiento de las palmitas de las aguas de Ibirico, el señor Gilbert Silva denuncia que fue víctima de una banda delincuencial que le hurtó los materiales de construcción de una vivienda que con tanto esfuerzo estaba edificando. Y han habido más robos en el corregimiento de las palmitas y nadie dice nada. Las autoridades están muy muertas en ese tema y hoy, por yo denunciar ante la Fiscalía, también estoy recibiendo temas de amenaza. No salgo de mi casa por miedo, porque tenemos identificado la banda.